Hola amigos de CNC, vamos a dar inicio a los tópicos de este mes y hemos escogido un tema muy interesante, el cáncer, esta terrible enfermedad que desafortunadamente puede atacar a cualquiera de nosotros. Doctor Jacobo, yo quisiera saber qué es el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen una manifestación común. ¿Cuál es esa manifestación común? Es una célula o un grupo de células que comienza a reproducirse en forma infinita y por este medio van destruyendo los tejidos vecinos, forman una masa o un bulto y lo más grave del cáncer es que se puede extender a cualquier otro sitio del cuerpo mediante lo que se llaman metástasis. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia son un conjunto de drogas que se usan para tratar el cáncer. Estas drogas tienen en común que atacan las células que se reproducen rápidamente. Son drogas, por lo tanto, tóxicas porque nuestro organismo igual tiene tejidos que se deben reproducir muy rápidamente. Pero, a pesar de ser tóxicas, hemos descubierto drogas que son muy efectivas contra las diversas manifestaciones del cáncer. Una de las manifestaciones más temidas de la quimioterapia es la caída del cabello. Esto sucede con algunas, pero no con todas las drogas y se debe a que afectan los folículos pilosos, que son células que se reproducen rápidamente. Doctor Jacobo, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es una técnica que se usa también para tratar el cáncer mediante el uso de radiación ionizante, la misma que producen o parecida a los rayos X, pero que se dirige y se concentra a un sitio particular del cuerpo donde está la enfermedad y que tiene la capacidad de destruir estos tejidos malignos. Doctor Jacobo, ¿todos los cánceres deben ser operados o se deben operar? La cirugía es solo uno de los múltiples tratamientos que existen hoy en día contra el cáncer. En algunos es el principal recurso para tratarlos, en otros ni siquiera se usa, o sea que no hay que ver con que todos los cánceres se pueden operar, sino cuáles cánceres requieren cirugía para su tratamiento. Dentro de su especialidad, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? Dentro de mi práctica clínica, el cáncer número uno más frecuente, sin lugar a dudas, es el cáncer de seno en la mujer. Luego le siguen los cánceres gastrointestinales, principalmente el de estómago, luego el de colon, en menor frecuencia el cáncer de tiroides, y ya un cáncer que es muy poco frecuente, pero que desafortunadamente se ve, y es muy grave, el cáncer de páncreas. Y recuerden que más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad, y esto sí que es válido hablando del cáncer. Y entonces nos vemos la próxima semana, donde trataremos más temas relacionados con esta enfermedad.